Miren lo que le dice al pasar Juliana a Romina y todo lo que desencadena justamente, como dijo Laura, con las chicas, con las mujeres. Mirá. Te juro... Bueno, sí, obvio que las debes re extrañar, pero... No sé, yo el día de mañana, cuando sea que tenga hijos, yo creo que voy a ser re psycho. No sé si podría, como ella, ¿me entendés? Ser tan liberal y dejarlos así tanto tiempo. Sí, estoy criticando, como diciendo que soy una mala madre que deja a mis hijas. Ojalá pudiésemos ser todas como Romy. ¿Yo? ¿No sabés que a mí me pasa algo como muy particular con ella? No es la clase de persona con la que yo, por ejemplo, podría generar una amistad ni a palo. Por ejemplo, es una cosa de que no tengo piel, la dibujo. ¿Sabés cómo se va a limpiar todo esto? Cuando ella vaya, pero acá está. Cuando le tomas acá. Vamos a tener otros quilombos. Pero las minas son jodidas, por favor, cuando son f***. Me parece súper desbicado, hace comentarios. ¿Hay algo que no, un cable que no le está haciendo, le está haciendo un toque de cortocircuito? Decime, yo sé quién te gusta, gorda. Te lo tengo que decir. Juan. Hijo de p***. Esta va por mí en la que viene, me la va a poner a mí. Me la va a poner a mí. Sí, yo también. Si pueda, pero te juro que no me importa. Me tengo que ir, me voy y no importa. Pero le voy a sacar la careta. ¿Sabés lo que hace? Te endulza el oído, te endulza el oído. Me endulza el oído, te endulza el oído. Porque, ¿sabés? Ese es el juego de esa persona. ¿Sabés cómo llegar a la final? Que no la nominen. Voy a entrar y voy a preguntar a quiénes están hablando. Este se ve el que es todo acá. Sí, pero le está llenando la cabeza toda. Que fue a la... Ah, en broso, en broso. Llevan y traen, dicen cosas, te endulzan el oído de acá, de allá. A uno le dice otra, a otro le dice otra cosa. Y así va comiendo. Y bueno, tenés que agarrar, ir y hablar con esa persona y corta. Estabas hablando de una persona y la única que no estaba era yo. Y Dania, entonces... Sí, pero estaba contando una situación. Y como estoy, lo que me enteré. A mí me parece que ya todo lo que hace, tipo, cocinar, lavar, limpiar... Para la fuerza. Es de politiquero. No, si vos... ¿Y los políticos qué hacen? ¿Hacen campaña para qué? Para que vos lo votes. O sea, no nos olvidemos que fue diputada, remetida en la política. Tienen ese pensamiento. Mara, hay más, hay más de esto. La quiero escuchar la chica por no sé qué. A ver, a ver... A mí me parece, perdón. Ya cuando dice yo, el día que tenga hijos voy a ser re psycho, ya la definé, pero de cabeza, de cuerpo completo. Sí, es una psycho y todavía no tiene los hijos. Y está haciendo una psycho con una mamá que está dejando a sus hijas afuera para ser una gran jugadora, porque Romina sí es una gran jugadora. Y creo que es una gran jugadora porque en realidad se muestra cómo es, totalmente genuina. Y la gente compró ese personaje. Y le debe doler una barbaridad dejar a los hijos. Pero sí, pegó recontra abajo. Es un cuñal, eso sí, Mara. Pero recontra abajo. Es un tema, ¿no? Que tocarlo ahí es como prender una llama, porque además esa jugada... ¿Qué te hubiera pasado a vos si te lo hacen con Paloma? No, yo no puedo. Y con Tujito. No, yo no puedo. Y aquí te dijeran, yo te admiro por lo buena madre que... Yo no puedo, hasta dos minutos me echan. Ahora, qué raro. Pero, espera, espera. Qué raro entre... Si Romina no fuera lo fuerte que es, esa jugada la saca de la casa, se va, abandona. A ver, a ver, a ver. A mí me llama la atención que siendo entre mujeres y que ustedes se tratan bien y que todos se creen, no se quieren. Y ahí Laura dice que el universo con mujeres sería un universo de amor. Eso es todo mentira. No puede ser que entre tres se peleen así. Las mujeres son las peores. Siempre, siempre. No, no, no he mentido. Perdón. Sí, sí. Si vos tenés, te juro, si vos te pones algo, la que te va a dar donde te duele... Acá todas quieren tu peluca, Sol. A ver, presta. Pero a mí me causan la culpa con Juliana. Perdón, perdón. Perdón. Es la cultura del patriarcado, nos han educado. No, Laura, me vas a decir a mí, entrame y es tramitante. Nos han educado. ¿Para qué está hablando ella? Lo hablas vos, sí, por favor. Terminás, Sol, terminás. Digo, de Juliana, lo que me causa gracia es que ella se indigna escuchando atrás de la puerta y dice, no, porque a mí me gustaría que me lo digan de frente. ¿Por qué no se le... Y ella va y todo por atrás. ¿Qué tiene de malo lo que hizo Juliana? Ah, porque vos lo hiciste. Es la gran parábola. Eso es la gran treceguete. Sí, sí, sí. Contá, contá, porque vos en Gran Hermano 1 a un flaco que tenía un hijo, ¿no le hiciste algo así? No. Claro, pero lo vi, hay que darle una vuelta y saber que era muy sensible con este mal hijo. Es muy fuerte. Primero tenía un perfil ganador. No tenés corazón. Gustavo iba a ganar, sabía, yo lo quería sacar como de lugar y me parece que... ¿Cómo se llamaba? Si lo ves sensible, Gustavo. Gustavo. Si lo ves sensible y le tocas a él, yo sabía, sabía que iba a salir corriendo. Y me parecía la única arma que no lo iba a nominar la casa nunca. Ahora te das cuenta que no tuvieron la misma mirada porque eran dos varones y a nadie se le ocurrió entonces eso de las mujeres y que la solaridad... No, a Romina no se lo hubiese hecho nunca. Pero vos no me dejaste terminar a mí, Laurita. A ver. Termina. ¿Terminaste o no? Sí, ahora sí. Ahora puede hablar. Laura, Laura, por favor. No, yo... Escucha, ¿no? Que terminé bastón. Yo termino. Laura. ¿Me dejaste? Bueno. Primero quiero decir que vivimos en una cultura de patriarcado donde nos educaron a las mujeres para envidiarnos entre nosotras, para pelearnos entre nosotras y así nos dominaron durante generaciones. Y eso termina siendo. Por favor, termina Laura. Es la mirada, famosa mirada machista. Yo estoy recibiendo un montón de mensajes de mujeres que no pueden creer cómo acá se habla de las mujeres. Porque lamentablemente es un 10% de la sociedad, será un 20, pero hay un montón de chicas jóvenes que les mando un beso porque me escriben todos los días que no pueden creer la mirada de las mujeres en esta mesa. ¿En esta mesa? En este análisis. Lo digo en serio porque me escriben, pero la mayoría opina como ustedes. Pero Laura, ¿en cuánto a qué? Por favor, también Laura. Quiero decir, recién Analia la miraba, ¿qué decías de Tora vos recién? Decidlo. No me acuerdo, decime. Está loca. Sí, está desequilibrada. Y yo le dije, no está loca. Para mí está desequilibrada. Bueno, yo le dije, no está loca. Para mí está desequilibrada. Bueno, para mí no. Para mí se sensibilizó y se dolió un montón cuando equivocadamente piensa que la sociedad ve eso que hizo Alfa como algo malo. Por eso, pero que vos te equivoques no te amerita que vos agredas a otro. Ella se desequilibró. Probablemente tenga que ver, le remueva algo de su pasado y es recontravalido. Lo que no es válido es que cada vez que vos remuevas algo de tu pasado ataques a otro. Con respecto a las mujeres que te escriben a vos diciendo que no compartes la mirada de esta mesa será la misma que te escriben para sacarte, Laura. No sé. Dije que son muy pocas. Dije que es una minoría. No hay que... Digo que la mayoría está como lo que dicen ustedes. Lamentablemente, para mí... Ahí hay algo entre ustedes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, por favor, un minuto. Podemos llegar como a puntos en comunidad por el acuerdo, ¿no? En definitiva, tenemos que convivir en esta casa todos juntos. Este es como la otra casa de Renan Mano que me han dicho que en cualquier momento nos van a encerrar a nosotros acá. Sí, durante ocho meses. Reato. Yo diría, a ver, podemos volver porque Analia volver al caso de Tora un poquito eso que quedó clausurado. Por ahí ella también lo insulta a Alfa. Mucho. Y cuando ella insulta que es una mujer si lo hubiera insultado a Alfa, Tora, Yo digo lo mismo, tal cual. Si le dice hija de mil putas, porra, ¿qué pasaría? Es un error. A ver, sí. Ella no lo insulta, Alfa. Ella está insultando al tipo que le... A la madre de Alfa. O sea que la... No, no, no. La persona paga la miércoles. Pobre la madre. A ver, ya un... La bronca de ella es lo que ella vivió. Está bien, pero... Bueno, pero... Eso es su análisis. Vamos a esperar. Ahora, ahora, ahora voy. La Tora recibe un teléfono descompuesto. Ella no estuvo presente. A ella le llegó una información que la detonó. Uno la puede entender. Ella, a lo mejor, tiene un recuerdo como lo está compartiendo y le hace mal. Pero eso no amerita a que lo insulte de esa manera. Por supuesto que no. Alfa, la hubiera insultado de esa manera. Si hubiéramos... Yo no la justifico. Si hubiéramos la situación de hombre hacia mujer, estaríamos pidiendo todo que lo echaran. No lo digo despectivamente. Es una chica que evidentemente tiene un estrés postraumático pero en una situación que vivió, lo cual hace que esté desequilibrada y ante una situación que claramente no la vivió esta... Bueno, pero loca no está. Está desequilibrada, Laura. Por favor, dijiste que está desbordada. Para mí, para mí, está desequilibrada. El error muestro... Es una mala locura o algo despectivo. No, porque a mí no me gusta porque... Chicas, están como la tora ustedes. A ver, a ver, un minuto, un minuto. Los hombres suelen decir de las mujeres como le dijo Alfa a Coti lo recuerdo. Por favor, un minuto, chicos, chicos, chicas.